Yo llegué, me presenté, y a sonar el sol, a todo el pibé. Al número cuatro, yo les canté, como fue prometido, empecé el bebé. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. Porque yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. Porque yo quiero cantar, el ritmo que yo les traigo, mira, amargo. El ritmo que yo les traigo, para ponerlo a gozar, mira, amargo. Pulsura, tutia espinosa.